Estamos en ICE London con Marcia Turrini, vicepresidenta ejecutiva de Latinoamérica y Europa de BMM Test Labs. Marcia, una vez más en la Feria de Londres, ¿qué le pareció este evento? Muy buen día a todo mundo y obrigada, Gildo. Bueno, la Feria es fantástica, es la primera feria después de tanto tiempo, después de la pandemia, que se pueda definir como tal. Estoy muy contenta, hay mucha gente, hay mucho interés y hemos vuelto a donde estábamos antes del COVID. ¿Y cuáles son las novedades de BMM en la Feria? Bueno, BMM, como sabrán, es un laboratorio de certificación, hacemos Quality Assessment, Pre-Compliance, pero en este ICE nos hemos focalizado también en lanzar nuestras nuevas divisiones, que son Big Cyber, que se focaliza en las Cyber Defense, en el campo de la Cyber Security, y ARG24, que es ya un concepto más multimedial para todo el tema de Responsible Gaming. Sí, muy importante el tema de Cyber Security. Hoy es una de las espinas dorsales del sector de juego. Del sector de juego, de todos los sectores, la realidad es que en las agendas de los consejos de administración de todas las industrias, yo creo que la Cyber Security está en el primer lugar. Evidentemente, hay cada día más casos de ataques cibernéuticos y es súper importante protegerse y es súper importante entender que un monitoreo 24 horas al día, por 7 días a la semana, es esencial. No va a prevenir los ataques, los ataques los hay, pero sí que se puede controlar y prepararse en defenderse una vez que se detecta el ataque. El tema de Cyber Security evidentemente es muy relevante en el sector del juego y es donde nosotros nos estamos focalizando, para ayudar a los operadores, a los proveedores B2B, al juego online, al presencial, para que estén más seguros y protejan a su empresa y a sus jugadores. Ustedes tienen una gran presencia en Latinoamérica. ¿Cómo fueron los contactos de operadores del continente para ustedes aquí en la Feria Ice London? Hay muchos, muchos clientes de Latinoamérica que han venido a Londres, ha sido un placer verlos todos. Justo anoche tuvimos un evento con todos los clientes de América Latina, es súper importante. Evidentemente se habla muchísimo de Brasil, todo el mundo está a la espera de la abertura del mercado. Nosotros nos estamos preparando para que el día que ocurra tengáis a BMM en Brasil y podáis evidentemente entrar en el mercado con toda la confianza y la seguridad que podemos ofrecer, como lo hacemos en Europa y en el resto del mundo. ¿Están estudiando las reglamentaciones que se dibujan en Brasil? Sí, 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 evidentemente estamos al día con todo lo que se ha hecho hasta el momento. Sabemos que todavía faltan pasos, pero personalmente pienso que lo que se ha hecho hasta el momento es una regulación correcta. Correcta. Es decir, protege al jugador, evidentemente, que es esencial, es súper importante, pero también va a ayudar a la industria para que entre a Brasil y no vea barreras, como ha pasado en algunas otras jurisdicciones donde ha sido muy complicado certificar producto y muy engorroso. ¿Cuáles son los planes de BMM para este año de 2023 y cuáles son también los planes de BMM para Brasil cuando llegue la reglamentación? Bueno, como estaba diciendo antes, para nosotros Brasil evidentemente, como para toda la industria del juego, va a ser prioridad número uno. Evidentemente Brasil va a ser uno de los mercados más importantes en la industria. Evidentemente estamos trabajando para tener nuestro propio laboratorio en Brasil. La regulación lo pide de toda forma, es decir, que vamos a tener una presencia local, esto seguramente. Y en cuanto a los planes generales, nosotros somos evidentemente presentes en todo el mundo y vamos a crecer con la industria. Es decir, nuestro plan es tener licencia de acreditaciones en cualquier nueva jurisdicción que se vaya abriendo. Hay en este momento mucho interés también en lo que ocurrirá en Perú, en Chile, en Uruguay, que están trabajando para regular el tema del juego online. Se espera que todo esto ocurra entre este año y el 2024, pero sabemos que hay otro mercado también que están trabajando en ellos, como Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Paraguay. Así que se espera mucho crecimiento en la zona de América Latina. Y mucho trabajo. Y mucho trabajo. Ahí está el compromiso de BMM Test Labs de Marcia Torrini para el mercado brasileño. Vamos a tener una oficina de BMM en Brasil. Será una grata alegría para nosotros recibirlos por allá, Marcia. Obrigada. Obrigada por todo. Quiero volver a Brasil. Hace mucho tiempo que no voy. Y así que con mucho entusiasmo volveré y encontraré a todos los clientes y a las personas conocidas de Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Gracias. Gracias. Gracias.